Este es verdadero ritmo, hey, suave. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves. Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prenda un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te queda a pie Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Me la clavé Poqui hue puta Baby, yo te boté Y desde que te di esa bota La gata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la afilación express Está como el mundo se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volví y te dejé Mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero po' todo a media cancha baby Como rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios Que por Dios no se jura Mami, yo te boté Te di banda y te solté Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar Que te sufrí la pese mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído Cierro lo show y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído Cierro lo show y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Llegaste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste, tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tus pies Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Baby, yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba, funny, ba, 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 ba N-I-C-K This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam Capel Darell Nioh García Yeah Ozuna Ozuna El negrito claro This is the remix Flow la move John Martino Hear this music Dj Nelson Ey Era Dime Crony Magicals Esta es la verdadera Huerto Víctor Vicky Flora Moe Era Indica Chori Compli Pa' que sepa Verdad hijo de puta de las voces Suave así Rata Tato